¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, yo soy Lalo Martínez y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Yo sé que ya tenía rato sin subir vídeo, pero les voy a contar un poco por qué. A esta primera sección le voy a llamar la tragedia del 2021. Y es que realmente el 2021 en el sentido como del ánimo, el sentido de algunas cosas personales que pasaron, pues fue bastante fatídico, realmente fue un año feo. Y principios del 2022 fueron como cosas muy feas a nivel personal, pero ya después todo mejoró, ¿no? Pero bueno, voy paso a paso. En el 2021 yo vivía solo en un lugar que la verdad estaba padre el departamento y la pasaba muy bien al principio, me estaba yendo muy bien económicamente, pero gracias a Dios ahorita me está yendo mucho mejor. De hecho, el mejor mes que tuve económicamente hablando del año pasado no se compara al peor mes de este año. O sea, el mejor mes del año pasado es mi peor mes de este año, por lo cual estoy muy agradecido con Dios porque pues ha habido pues bastante, pues bastante trabajo. ¿Qué estaba haciendo el año pasado? El año pasado estaba como pues dando clases en línea, estaba trabajando mucho en eso. Y la verdad es que yo no sabía cómo gestionar una empresa. No digo que ahorita tenga una empresa, pero ya les comentaré un poquito más de eso. Yo no sabía muy bien cómo gestionar eso, tenía amigos a los que había contratado para que trabajemos juntos. El trato era que yo les conseguía alumnos y yo les pagaba como que una parte y yo me quedaba con una parte. ¿Qué pasó? Bueno, pues me estaba yendo bien, yo pude rentar solo, etcétera. Pero sin dar mucho detalle empecé a juntarme con un grupo de amigos con el cual al principio las cosas estaban yendo bastante bien, pero como que el tema este de la pandemia y de que pasábamos mucho tiempo juntos empezaron a hacer estrago por cuestiones ya como más personales. Y el chiste es que me separé de esas amistades, realmente cuando uno convive mucho con gente puede no ser lo más sano. Pero también en ese año me di cuenta quiénes eran mis verdaderos amigos y quiénes eran mis amigos por qué razones, ¿no? O sea, el año pasado me di cuenta quiénes eran los chismosos, me di cuenta quiénes eran mis amigos por conveniencia y quiénes eran amigos reales que a uno lo quieren por lo que es, ¿no? Por la persona que es o porque tenemos cosas en común, lo que quieran. Pero también el año pasado pues resurgieron amistades, o creo que fue a principios de este año, pero como que hablando de ese tema de las amistades, como que resurgieron amistades que han estado como presentes en este año y que agradezco mucho que resurgieron esas amistades, ¿no? Porque por situaciones de la vida ya no nos habíamos visto, sea amigos que se casaron, amigos que se fueron a vivir a otro estado, muchas cosas, ¿no? Pero realmente, bueno, si tú eres uno de esos y estás viendo este video, pues te quiero mucho. Muchas gracias. Y bueno, ya dejando como de lado como esa parte fea de lo que sucedió en el 2021, que la dejé para la primera parte pues para verlo luego luego, pero también porque sé que son remorbosos y les interesa saber las partes trágicas. Ya dejando de lado todo eso, el 2022 pues empecé con una pequeña depre por esas amistades que yo pensaba que realmente eran amigos. El 2022 empezó siendo un año difícil por eso mismo y también porque venía de una situación económica bastante fea. Conocí a una persona, no, no piensen en nada romántico. Son unos depravados. Simplemente es una chica y su esposo que me han ayudado mucho para tener mejores ingresos este año porque me han ayudado a este tema de conseguir alumnos, hacer el trato con el cliente, etc. Eso me lleva a contarles lo que ha estado sucediendo en este año 2022. Pero no sin antes agradecerles porque sí, quería agradecerles que somos más de 1.600 personas en este canal. Lo cual a nivel de redes sociales pues puede no ser mucho. Realmente en TikTok alcancé una cifra similar en muy poco tiempo. Pero de todos modos estoy agradecido con esas 1.600 personas que le han dado click al botón de suscribirse. Porque, o sea, tú lo piensas en redes sociales y es poco, ¿no? Pero si tú lo piensas en un escenario lleno de 1.600 personas, la verdad es que es bastante gente. Para los que no lo sepan, yo soy cristiano y a la iglesia a la que voy es demasiado grande. Es un auditorio enorme y me parece que caben como 1.200 personas sentadas. Y cuando voy a ese lugar y veo cuánta gente es, digo, wow, es demasiada gente. Y no a todos los conozco en como 10 años que llevo yendo a ese lugar, ¿no? Entonces ver que 1.600 personas le han dado click al botón de suscribirse, de verdad me impresiona. A pesar de que yo ya no he subido videos. Entonces simplemente quería hacer ese pequeño paréntesis. Agradecerles de verdad demasiado, pues, por eso, ¿no? Por darle click a suscribirse y estar ahí, aunque el canal ya no esté generando tantos videos. Pero ahorita les voy a decir por qué no he generado tantos videos. Y por qué ya voy a empezar a generar un poquito más de contenido aquí en YouTube. 2022 empezó siendo un año difícil, pero conocí a esta chica, su esposo. Que me enseñaron a darle como que un giro más profesional a este tema de la enseñanza musical. Y actualmente, bueno, vamos por partes, ¿no? Al principio del año yo no tenía nada. Regresé a vivir con mi familia. Realmente estaba muy, muy triste. Conozco a esta persona. Empiezo a tomar un curso con ella de cómo hacer mi publicidad en Facebook y todo eso. Y me empieza a ir increíble. O sea, de verdad, fue una bendición enorme conocer a esta persona. Y de ahí se han desencadenado, perdón, muchos eventos, ¿no? Empecé a ir al gimnasio, ya estoy en mejor forma. Si ustedes se fijan en los videos que subí en 2021, pues, ni siquiera se me ve cuello. Me veo como muy descuidado, muy desaliñado. Y en parte por esa depre que ya empezaba a verse, aunque no había sucedido como todo lo más feo que me sucedió en ese año, ¿no? Pero sí, estaba bastante mal también físicamente. Y ahorita este año ha sido como de, no, pues, ponerme pilas, irme al gym y esas cosas. Como cuidar más mi físico también, porque es importante. Y digo, aunque no estoy así como hiperinflado de los brazos y no estoy acá como súper marcadísimo como me gustaría estar. Pues realmente es que ya logré un objetivo muy sencillo que simplemente era, pues, tener pecho de hombre. O sea, no tener boobies. Básicamente, este, tener cuello, que se me vea el cuello. Básicamente tener forma humana de un hombre de mi edad, ¿no? O sea, básicamente ese era el objetivo. Más allá de estar, este, súper trabadísimo, súper marcado. No, simplemente con que los brazos estén un poquito anchos, no tener boobies y ya con eso, ¿no? Pero bueno, este, he logrado eso. Me gustaría, pues, el próximo año lograr que, este, ya llevar una dieta, marcarme, pues, algo más definido, ¿no? Pero bueno, disculpen siendo divagando mucho. Es que, la verdad, este video no está guionizado. Y me quiero tomar un tiempo para platicarles como varias cosas que han sucedido. Como les digo, en este año, en mi cumpleaños, pues, pude conectar otra vez con gente que ya había dejado de hablarles, amigos. Les digo, por distintas situaciones de la vida les había dejado hablar. Ya sea por la pandemia, porque unos se habían ido a vivir a otro estado por la pandemia y ya regresaron aquí a la ciudad. Otros, pues, se casaron y ya hicieron su vida de casados. Pero pude, pude reconectar con algunos de ellos que, la verdad, han sido, pues, una bendición enorme y una sensación bien gratificante recordar a esos amigos que, quién sabe por qué nos habíamos dejado de hablar. Pero son bien lindas personas y, pues, ustedes saben quiénes son. O sea, ustedes saben quiénes son. Los aprecio un chorro. Y, pues, a veces, que dejen su like y si no se han suscrito, que se suscriban. Pero ustedes saben quiénes son. También amigos, este, de otras iglesias que, como les digo, si no lo sabían, yo soy cristiano. Entonces, amigos de otras iglesias, gente con la que he estado trabajando, nuevos amigos. Entonces, ha sido un año bien padre de estar haciendo ejercicio, estar saliendo. Por aquí les van a salir unas fotitos de lugares a donde he estado saliendo, el nevado de Toluca. He estado tocando en eventos y muchas cosas, ¿no? Pero, este, también otra cosa que he estado haciendo este año, pues, es invertir en equipo. Como pueden ver, pues, ya hay un piano eléctrico. También hay monitores de audio, mi monitor, mi pantalla, pues, una nueva compu. O sea, realmente, he estado echándole bastantes ganas este año. Y, también, he comprado cosas más personales, ¿no? Ya, como cosas de casa. Y, también, aquí no se ve en cámara, pero, también, pues, tengo un bajo que, bueno, se lo compró mi hermano. Pero, pues, nos estamos ahí apoyando. Y, nada, pues, solamente quería, como, actualizarlos en esa parte. Porque, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora en el canal? O sea, eso es a lo que quería llegar. ¿Qué vamos a hacer en el canal? Simplemente, quiero decirles que, ahorita, ya tengo una perspectiva muy distinta de la vida. Creo que, a lo largo del 2021, más bien, a finales del 2021. Y, a lo largo de este 2022, he podido madurar bastante. He madurado bastante porque, las cuestiones de negocios, eso incluye YouTube. Ya las veo como cuestiones empresariales. Yo ya no quiero como... Por ejemplo, antes, cuando conseguía clases de música para mí y mis amigos. Era así como de, oh, sí, vamos a ser todos muy buenos amigos. Y vamos a ser felices. Y vamos a trabajar todos juntos. No, las cosas no funcionan así. Ya aprendí a verlo de una forma más profesional, una forma empresarial. Esta persona que les digo me ayudó mucho a eso. Tanto así que ya he contratado más gente como para conseguirles alumnos. Ahorita son tres maestros los que están más activos. Y es un gusto de verdad enorme para mí cada que les deposito, ya sea su semana, su quincena o su mensualidad. Es un gusto enorme para mí ver que me agradecen por conseguirles trabajo. O sea, creo que mi parte favorita de este trabajo es pagarle a los maestros. O sea, realmente es bien padre poder ayudar a la gente. Pero también es padre como tener un trato claro, ¿no? O sea, aquí tenemos un reglamento, aquí tenemos, este, pues, un, ¿cómo se llama? Tanto para maestros como para alumnos, ¿eh? O sea, con ambas partes trato de llevar una relación de respeto, pero también un poco, este, pues, amable, ¿no? Una relación más humana que cualquier otra empresa. De pronto tener un detallito con ellos, felicitarlos en Navidad, qué sé yo, ¿no? O sea, muchas cosas. Sí tengo como que el lado formal del lado empresarial, pero también tengo el lado humano, ¿no? Que creo que es bastante importante. Y, este, y bueno, hablando del tema de las clases, también quería contarles que me hackearon, me hackearon mis redes sociales. ¡Baboso! Me hackearon Insta, Face y, pues, ya valió que eso todo, ¿no? Entonces, quería también pedirles muy encarecidamente que si me pueden seguir en mis nuevas redes sociales. En Facebook, bueno, lo único que tengo en Facebook es Lalo Martínez Team, que es la página de clases de música. Digo, ay, no voy a subir tantas cosas relacionadas con el canal porque realmente no toca subirlos a esa página. En su momento ya haré una nueva página. Y en Instagram estoy como Lalo Martínez-GTR Oficial. Creo que sí, algo así. Si no, de todos modos aquí les va a aparecer. Pero agradecería mucho que me sigan y también en TikTok, en Lalo Martínez Music, porque ahí voy a estar subiendo más contenido. Ahorita, ¿por qué no voy a estar subiendo contenido a YouTube? Porque les digo, lo que ya les venía diciendo, quiero profesionalizarme. O sea, yo YouTube ya no lo quiero hacer igual. Esta perspectiva tal es muy teenage o muy de YouTube antes. De, oh, sí, me quiero hacer viral y ser súper famoso. O sea, no, la verdad es que ya no estoy para eso. Ahorita ya estoy más como para verlo todo desde un enfoque un poco más serio, más estable y más empresarial y más seguro. Porque lo que quiero es comprar cámaras, comprar más equipo. Por eso estoy invirtiendo, porque también quiero hacer videos más profesionales. Quiero hacer análisis musicales con una cámara aérea, una buena cámara. También yo quiero que mi cara se vea con calidad a la hora de hacer los análisis. Porque justo el contenido que quiero traer a YouTube es un contenido premium. Y lo padre es que va a ser un contenido premium, pero gratis, ¿saben? Entonces agradecería mucho que si llegaron hasta esta parte del video y no le han dado al botón de suscribirse, pues de verdad agradecería mucho que se suscriban. Porque de esa manera me apoyan mucho y sobre todo dando like también para que darle bien al algoritmo de YouTube. De verdad lo apreciaría demasiado. Pues nada, eso es lo que quiero hacer. O sea, quiero rentar un, tal vez un departamento de dos cuartos. Y uno de esos cuartos, dedicarlo exclusivamente a estudio. Pues para yo poder producir videos continuamente. Gracias a Dios ya tengo maestros que se pueden dedicar a dar clases por mí. Y yo en un punto dedicarme únicamente a grabar videos para ustedes. Y también grabar cursos de música, ¿no? Quiero grabar un curso de teoría musical básico. Ya sé que ya tengo uno en Udemy, pero quiero grabar uno con mejor calidad. Quiero grabar uno intermedio. También quiero grabar cursos de guitarra. Entonces quiero hacer un chorro de contenido y un chorro de cosas. Que antes ya sea por tiempo o temas económicos no podía. Pero ahora ya voy a poder. Entonces de verdad agradecería mucho que me apoyen. Y pues igual, si de pronto alguien quisiera apoyar económicamente. Pues también aquí abajo les voy a dejar mi enlace a Paypal. Por si quieren donar algo para esto que tengo planeado. Porque no me da peda pedir en este sentido. Porque yo sé lo que tengo y sé lo que no tengo. Y sé que puedo invertir en algunas cosas. Pero en otras me voy a tardar más. Pero si ustedes deciden apoyarme. Pues yo voy a tratar de traerles un contenido mejor cada vez. Ya estaba haciendo cuentas. Me compré un pizarrón y anoté así como todo lo que estoy prospectando gastar para este año que viene. Y pues de entrada voy a gastar aproximadamente entre 10 a 15 mil dólares en todo el año. Nada más de cosas que tienen que ver con el canal y mi trabajo como músico. Entonces por eso de verdad agradecería el apoyo. Porque aunque no me falta nada. Realmente quiero traer contenido premium accesible. Los cursos si van a tener costo. Pero estoy tratando de que sea un costo tal vez un poco desbalanceado. ¿A qué me refiero? A que el servicio va a ser de este vuelo y el costo va a ser de esto. O sea un servicio bastante premium en un costo no tan premium. Entonces por eso de verdad agradecería mucho si me pueden apoyar en eso. Si no de todos modos dejando like y compartiendo el video sería un gran apoyo. Y pues nada. Creo que ya no me falta nada. Solamente recordarles que me sigan en mis redes sociales. Y pues tal vez. O sea mi plan de negocios a futuro. Es que voy a traer como. No sé voy a preparar dos meses de videos. Quiero estar subiendo tres videos por semana en dos meses. Entonces quiero preparar todo con antelación. Para les digo tener esta perspectiva más profesional. Pero también de pronto voy a estar subiendo alguno que otro video aquí a YouTube. Así como un poco más aislado. Hablando de temas más mundanos. Como este. Pero también voy a estarles informando en la pestaña de comunidad. Pero principalmente en mi Instagram y en Tik Tok. Igual si quieren seguirme ya hice. En Tik Tok por ejemplo hice una review del setup. De la computadora nueva. El piano, la guitarra, los pedales. Todas esas cosas ¿no? Entonces si quieren seguirme lo apreciaría mucho. Y bueno y sin más que agregar. Yo soy Lalo Martínez. Me dio mucho gusto poder estar con ustedes en este video. Nos vemos con muchos videos más en 2023. Pero tal vez no tan pronto como creen. Pero créanme que van a ser muchos videos muy seguido. En el momento en que yo les avise que voy a empezar a subir seguido. Pero tal vez ahorita esté subiendo de a un video por mes. Pero en las plataformas donde va a haber más contenido por ahora. Va a ser en Tik Tok y en Instagram. Entonces ya pues bye. Que tengan feliz año y cualquier cosa. Ahí estamos. Ah sí ya me acordé. Propósitos de año nuevo. Pues tal vez hacer más ejercicio. Tener una mejor dieta. ¿Qué más? Tocar mejor. Quiero tomar clases de piano. Aunque ya estoy tomando el curso de Jaime Altosano. Y pues no sé. Viajar más tal vez. No sé. Algunas cosas. Y también comprar más equipo para tocar en vivo. Porque ahorita todo lo que he estado comprando es de estudio. Entonces sí. Hay muchos planes. Y estoy muy emocionado. También pues no sé. Tal vez algún día comprar un coche. Una casa. Qué sé yo. O sea ya realmente estoy bastante. Bastante emocionado. Pero bueno. Yo creo que eso a nadie le importa. Muchas gracias. Que tengan excelente fin de año. Inicio de año. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Y para los que llegaron a la post créditos. Pues comenten. Lo que sea. Comenten algo raro. Algo raro para los que no llegaron aquí a la post créditos. Y que se vea quiénes sí llegaron. Bye.